Estamos entregando los premios a un certamen que hicimos a partir del mes de agosto que se llama Vida o Basura, con el esponsoreo muy importante del Vinturía del Dante, donde se invitaron a todas las escuelas primarias, de ellas se dieron unas charlas en primer lugar, se les explicaba de qué se trataba, todo ronda sobre el objetivo de eliminar los basurales clandestinos que a veces rondan las escuelas o están cerca de los barrios. Esto tiene varios aspectos, cartelería, difusión, lo importante era que los chicos se acercaran al barrio, a los vecinos, sumaran a sus familias, o sea, a los adultos, y bueno, después de acuerdo a un criterio, unos requisitos que impusimos en el certamen, hoy estamos entregando los premios a cuatro escuelas que resultaron ser las ganadoras. Participaron entre cuarto grado y séptimo grado, aproximadamente de las 700 chicos. Creemos que estamos sembrando y que el año que viene seguiremos sembrando y esta siembra va a dar sus frutos. Son granitos de arena que nos tenemos, lo que yo intento es que se aimanten otras empresas y podamos hacer esto, que devolverle a la ciudad parte de lo que nos da, a la comunidad parte de lo que nos da, en este tipo de acciones, que educan y que logran concientizar a la gente de que debemos cuidar el medio en el que vivimos. A través de las escuelas primarias y por la gran colaboración de la municipalidad, hemos podido entrar a las escuelas y darles un programa de trabajo para que no solo sea que vean la historieta de Pintino, sino que también hagan acciones que la gente, el barrio entero vea que están limpiando, que están cuidando, que están dejando folletos, etc. Distintas acciones que llevan plantando árboles, ¿no es cierto? Tenemos evidencias de que se han reunido hasta las casas de los chicos para preparar el material, la carpeta que tenían que formalmente presentar, que han sumado a la familia, a los más chicos, a los más grandes, a los abuelos, a los tíos, a los vecinos, también a este proyecto, que eso también es muy importante, porque los chicos se han sentido acompañados por sus familias en la resolución de este certamen. Bueno, somos de la escuela 147, séptimo grado. La verdad que nos encantó la propuesta. Justo en la esquina de nuestra escuela había un punto lleno de basura, el cual fuimos con nuestra maestra, lo limpiamos, hicimos encuestas a los vecinos, folletos para que concienticen esto. Primero, una ciudad limpia es linda. Esto es para cuidar el medio ambiente, es para nosotros más que nada, también para los seres vivos, es algo que se tiene que tomar, cada uno lo puede hacer en su barrio, y bueno, así vamos a tener una ciudad más linda.